Vamos a aprender toda la instrumentación y material relacionada con la terapia, la medicación vía parenteral. Vía parenteral siempre va a ser que atraviesa la piel. Más o menos vamos a ir siguiendo el ritmo de lo que hemos visto en el libro. Vamos a ver las soluciones que se meten por sangre. Entonces tenemos en primer lugar el suero salino. Aquí tenemos suero salino, que es suero fisiológico porque tiene una dilución de 0,9%. Esto es para meter en vena. Aquí también tenemos suero salino, que también es 0,9%. Pero este bote no es para meter en vena. El suero salino se utiliza para mucho. Lo hemos estado utilizando estos días para limpiar los ojos, echar botas, limpiar heridas, etc. Este es un envoltorio que es para ese tipo de actividades. Y aquí tenemos un rasco de cristal, que en este caso no es de suero. En este caso es de glucosa al 5%. Como ya hemos dicho que podía ser glucosa alino y que el suero fisiológico puede ser el 5, 10, 15, otras concentraciones. Que podía ser ríger lactato, emoce, etc. Bien, luego tenemos los equipos. Decíamos que teníamos equipos de normo goteo como este que tenemos aquí. Vamos a aprovechar ya para purgarlo. Para purgarlo, bueno, empezando de 0 sería con la llave cerrada, como la tenemos. Retiramos los extremos, siempre controlados, que no toquen. Aquí tiene un capuchón, lo retiramos, lo metemos en la botella. Cargamos la cámara hasta la mitad. Esta es la válvula que la vamos a dejar abierta. Y con la llave abierta vamos a echar hasta que filtre del todo. Hace un pause que parece que no quiere ir. Pues ya ha filtrado. Hemos quitado todas las burbujas, estaría. Ahora esto podía ir directamente a la vena. Y en la vena se ponen lo que se van a ser catéteres venosos. Los más habituales son los catéteres venosos periféricos y así pequeñitos. Aquí tenemos varios. Vienen con sus medidas. Este es 22G. Este es, este es, este es. También 22G. Este es de 18G. Cuanto mayor es el número, más gordos son. Vale, entonces voy a coger un verde que es un 18G. Ahí están dados la vuelta. Y esto es lo que va dentro del paciente. Esto se sacaría así. En piel. Tal que es si esto fuera mi piel. Vale. Se pincharía. Y cuando empieza a salir sangre, se quita la aguja de dentro. Que es lo que ha ayudado a introducirse. Esto se tira. Además, mira. Era un dispositivo de seguridad. ¿Ves que se ha cerrado al salir? Esto ya no se puede volver a pinchar nadie con ello ni nada. Vale, es de seguridad. Esto es lo que se queda dentro de vena. Al principio era rígido porque tenía la aguja. Pero mirad ahora. ¿Veis? Es blando. Y eso es lo que hace que los pacientes a lo mejor doblen la presura y entonces no caerá bien la medicación y demás. Y en esto lo tendríamos metido en la vena del paciente. Que va a hacer las veces este artiluquio que tengo puesto aquí. Entonces decíamos que el sistema de suero puede venir conectado directamente al catéter periférico. Y ya abrimos. Y estaría saliendo la medicación ahí. Tendríamos que contar las gotas. Vamos a hacer el caso de 500 mililitros que tenemos que pasar en 8 horas. Hemos hecho el cálculo. ¿Cuántas gotas por minuto eran? 63. 63 gotas. Entonces yo tendría que venir aquí y ponerme el gotero. Y calcular las gotas hasta 63. Y contándolas. Se ve como que son frijas. Vale. Pues esto es un ejemplo. Otro ejemplo. Voy a poner otro suero. Y en este caso lo voy a poner con un micro goteo. Normo gotas eran 63. Y micro gotas... Normo gotas eran 21. Me parecían muchas. Y micro gotas que son las que vamos a hacer ahora. Porque eran 63. Vale. Me has engañado Laura. Bueno. Siempre que vamos a hacer esto. La llave cerrada primero. Lo introducimos. Abrimos la cámara. Llenamos. Abrimos la válvula, perdón. Llenamos la cámara hasta la mitad. Esto suele venir con esto pegado que hay que despegarlo. Y lo vamos a poner aquí. Y vamos a acabar de probar. Un pequeño pause que ya lo hemos visto. Bueno, entonces. Esto ahora lo tenemos purgado con un sistema de micro goteo. Y lo que vamos a hacer aquí es conectar. En vez de conectarlo directamente. Lo vamos a conectar a un regulador de flujo. A un dosificador. Entonces en la conexión. Abrimos los tapones. Siempre es conveniente que se queden. Y el regulador de flujo. Aquí vemos que está en un open. ¿Vale? Open. Abrimos. Ahí estaría en off. Lo dejamos abierto a tope. Y seguimos purgando ese sistema. Hasta que caiga. Ya caído. Bueno, pues ahora lo podríamos conectar también directamente a la vía de rosa. ¿Y qué me va a pasar aquí? Que tengo dos sueros. Y si pongo uno, no puedo poner el otro. ¿Cómo puedo hacer para tener los dos sueros a la vez? Pues lo que voy a hacer es, después del regulador de flujo, voy a conectar una llave de tres pasos. Como esta que tengo aquí. Llaves de tres pasos. Tengo de varios tipos. Esta nueva que acabo de abrir, que es corta sin más. Pero la puedo tener también con la alargadera. Esta que es blanca. Todas ellas me sirven. Les voy a poner esta. Este es el tapón que quito. Y aquí. Esto lo conectaría así, con esta rosca al lado aprieto. Esto lo destapo y esto es lo que vendría aquí. Pero voy a rizar el rizo. En vez de poner solamente una llave de tres pasos, voy a poner dos. Y entonces voy a poder poner muchos más sueros. Y la conexión sería así. Y ahora esto se conectaría aquí. Voy a conectar esto más dentro. Así. Hace un pause que acabo de arruñar. Entonces así ya tengo puesto un suero. Y aquí voy a poner otro. Y podría poner incluso otro más. Gracias a otra llave de tres pasos. Y así podríamos continuar ampliando las llaves de tres pasos. Ahora, ¿cómo sé lo que está abierto y lo que está cerrado? Esto es importante. Las llaves de tres pasos, cuando tienen tres puntitos como esta, justo la zona en la que no tiene puntito, es la zona que está cerrada. Es decir, ahora mismo esto está abierto aquí, y aquí, y aquí. Que como tiene tapón no pasa nada. Pero como esa vía no la estamos usando, lo correcto es que esta llave esté así. Esta está abierta por aquí, por aquí, y por ahí. Perfecto. Si yo ahora mismo pusiera esto así, no entraba este suero. Pero puede estar entrando este otro. Pero si yo hago esto, perdón, si lo hago así, si yo hago esto así, aunque esto lo deje abierto, no entra nada. Porque aquí está cerrado a la vía venosa. Entonces es jugar con ese sistema de llaves de tres pasos. ¿Vale? Ahora, vamos a poner esto, decíamos que era a 63 mililitros hora. Pues lo voy a poner al 63, 62, lo voy a dejar un poquito más, 62. Y abro. Se supone que ese es el ritmo que me va a marcar, en el cual se estaría vaciando 63 mililitros hora. Quiero que veamos la diferencia, esto lo hago en regulación manual. Microgotas, si nos ponemos a contar, vendrían a ser las que me hicisteis antes, 63. Gotas por minuto, microgotas. Y gotas eran 21. Y con las 21 hago la regulación manual. Mira, como se nota que lo había cerrado. Y entonces no me cae. Entonces ahí haría la regulación manual, a 21. Que más o menos es así. Vemos la diferencia del tamaño de las gotas de la normogota y la microgota, ¿se aprecian? ¿Se consiguen apreciar? ¿Sí? ¿Vale? Bueno, pues esta parte está explicada. Un pequeño pausa. Ahora tenemos un sistema que es un dosificador. Cuando tenemos un medicamento, sea suero o cualquier otra cosa, que lo que nos mandan es que pase solo 50 mililitros o 100 mililitros, para que pase más o menos rápido. Para no pasarnos y que se pase el resto del contenido, están estos reguladores, ¿vale? Estos dosificadores. Entonces, lo que se hace es cargar la cantidad que nos piden. Ahora nos han pedido 100 mililitros. Lo dejamos cargar hasta el 100 que está ahí. Podemos hacer un pause. Una vez que está cargado, acabamos de purgar el equipo, abriendo la llave exactamente igual que como hemos aprendido. Casualmente, este tiene un sistema con el de microgoteo. ¿Por qué sé que es de microgoteo? Porque los sistemas de microgoteo, como este, tienen esta alambrita pequeñita, que tiene este otro, y ese alambrito es el que hace que sea de microgoteo. Se ve ahí el metal, ¿verdad? Por donde sale el chorro. Perfecto. Bueno, pues ya hemos hecho el purgado. Y claro, ahora, al hacer purgado, se me ha disminuido el volumen de los 100 mililitros. Bueno, pues lo recupero, abriendo aquí. Y ahora podría venir, y sin quitar lo que ya está puesto, utilizando esta otra llave, esta otra vía, lo puedo conectar aquí, abrir, y ponerlo también para que pase. Abriendo, y ahí estaría entrando. Con lo cual, no, pasarían, puedo descuidarme, pasarían solo los 100 mililitros. De aquí no pasa nada más. Es la característica que tiene este tipo de dispositivo, ¿vale? Más dispositivos que podemos tener. La llave, tres, cuatro, reguladores de flujo. Esto que tenemos aquí, es un dispositivo que se utiliza ahora mucho, porque cuando dejamos de utilizar un medicamento, vamos a poner, por ejemplo, este. Mirad, esto me encantan los sistemas de suero que tienen un dispositivo como este, porque cuando se quitan, por cualquier motivo, los podemos enganchar ahí, o aquí, mejor. Con lo cual, no quedan colgando. Cuando no es eso, tenemos que dejarlos colgando. Así se queda como muy armonioso. Bueno, entonces, en este sitio que me queda aquí, es muy habitual encontrarnos con las llaves que están abiertas, los tapones se pierden, entonces se quedan así abiertas, y eso es una vía de contagio. Hay tapones individuales que se pueden venir y tapar cada vez, pero existen estos otros, que son la bomba, porque se conectan, y aquí tienen un sistema, y aquí tienen un sistema que hace que puedas pinchar y quitar haciendo cierre. No se queda abierto nunca, y permite varios pinchazos, como las bolsas de diuresis. Ese sistema de extracción demuestra, pues aquí lo mismo, ¿vale? Con lo cual, esto va a evitar muchas infecciones nosocomiales. Más cositas. Tenemos, decíamos que también podríamos poner la medicación o la perfusión intravenosa por bomba. Hemos conocido la bomba de nutrición enteral, de alimentación. Bueno, pues estos son equipos de suero, porque son de suero y no son de alimentación, ¿vale? Que van por bomba. ¿Por qué sé que van por bomba? Porque tienen cosas extrañas, como esto. Esto es específico para una bomba. Y esto que tengo aquí, es específico para otra bomba. Como con la alimentación. Cada bomba tiene su sistema específico, ¿sí? Luego, a la hora de poner la medicación, la vena, pues tapillada, puede ser una vena periférica, como estas que hemos cogido con estos pateteres periféricos. Se ponen en la mano, en el brazo. Pero puede ser central también. Central era cuando la punta llegaba al corazón o a la cava. Entonces, la vía se suele coger, la suele coger el médico, por vía jugular o vía subclavia. Es una técnica médica. El equipo que se utiliza es un equipo como este. Esto es cosa del médico, lo abrimos, le vamos dando, dilatadores, en fin. Vamos a quedarnos con lo que nosotros trabajamos. Esta es una vía central de tres luces y esta es de dos luces. Imaginemos que se ha puesto por subclavia. Esto estaría metido dentro, ¿vale? Y llevaría hasta la entrada al corazón. Por fuera, lo que yo voy a ver sujeto a la piel es estas tres cositas. Y en estas tres cositas, quiere decir que es una vía central de tres luces. Y si nos ponemos a mirar, si nos ponemos a mirar, aquí. Vemos que aquí pone medial, aquí pone distal, y aquí pone proximal. Y eso quiere decir que cada una va a llegar a un extremo. Si miramos aquí, vemos que tiene distintas perforaciones. Esta sería la luz más proximal, esta sería la medial, y esta la distal. Con lo cual, la medicación que estoy poniendo, en realidad, pasa cada medicación por un tubito diferente, por una luz diferente. Aquí que estoy poniendo varias medicaciones, este catéter periférico, ¿cuántas luces tiene? Una. Una. Solo tiene una única luz. Aquí, solo hay una única luz. Entra por aquí, y sale por aquí. Con lo cual, todo lo que meto, se mezcla ahí. La ventaja que tienen estos catéteres, es que yo puedo poner medicaciones incompatibles, que no se debieran poner juntas, y que aquí tengo que, o poner una, o poner la otra, pero no puedo poner las dos juntas. Aquí las puedo poner a la vez. ¿Por qué? Porque en realidad, es como si tuviéramos tres catéteres. Uno que termina aquí, otro que va por dentro, y termina más lejos, y otro que termina mucho más lejos. Con lo cual, se puede poner medicaciones diferentes. Y este tiene dos luces. Al tener dos luces, va a tener una distal, y otra proximal. Que las vamos a ver, aquí, el agujerito de proximal, y el agujerito de distal. ¿Vale? Cuantas más luces, más posibilidad de meter más medicación. Esta es una vía, son vías centrales, los tres luces de acceso central. ¿Qué más maneras podemos detener una vía central? Una vía central de acceso periférico. Periférico es a través de los brazos, seleccionados. Entonces tenemos sistemas como este. Este es el drum. ¿Cómo se haría esto? Bueno, pues lo primero que vamos a hacer es, con una jeringa y una superaguja, vamos a coger una vía, una vía, con el torniquete puesto, ¿vale? El compresor. Y se canaliza la vía. Una vez que está, esto es aguja, por ahí mirá, ¿vale? Una vez que está canalizada la vía, con la jeringa saco sangre o no, esto estaría metido aquí dentro, mira, me lo voy a poner aquí, para que me dé más manejo con el reloj. Y entonces, ahora destaco esto. Y por aquí, introduciría, desde la aguja, hazme un pequeño pauso, hemos metido con el plástico de alrededor, la aguja nos ayuda a introducirlo, quitamos la aguja, y ahora en esto, que es súper gordo que está dentro, vamos a introducir esto. Esto iría metiéndose por la vela de mi brazo, si lo están poniendo por aquí, al paciente se le va a decir que ponga la cabeza hacia este lado, porque a medida que sube y sube y sube, para evitar que la vía vaya a la cabeza, y vuelva hasta el corazón. ¿Veis que está llegando al corazón? Entonces, es un catéter central, porque llega al corazón, pero de acceso periférico. ¿Sí? Luego aquí, se hace un desavisado, para dejar esto, que es súper gordo, que es lo que hemos utilizado, se rompe, se queda fuera, pero en definitiva, un drum, vemos como es muy largo, acceso periférico, pero de vía central. ¿Sí? ¿Cuántas luces tiene? Una sola. Una sola. Luego aquí, tenemos que tener cuidado con la medicación que se pone. Esta es una cosa intermedia, es un venocad, es de acceso periférico, y lo que pasa es que es más largo, que los catéteres periféricos, que suelen ser más estrechos, pero no llega a ser una vía central. ¿Vale? Venocad, una cosa intermedia. Los distintos catéteres. Más cosas que está relacionada con la medicación intravenosa. Las jeringas. Jeringas las tenemos de un centímetro cúbico, como estas, finas, para poner insulina o carina. Finitas. Las tenemos de 2, de 5 centímetros, de 10, de 20. Acordaros con lo que hemos estado viendo, las partes de la jeringa. Se llamaba esto de aquí, el cono, cuerpo y el émbolo. Y decíamos que luego teníamos las agujas. Agujas vamos a tener también de 3 tipos básicos. Mira, si las vemos aquí juntas, vamos a ver que hay diferencia de tamaño. A ver, que se me ha caído la torre. Vemos como esta es muy cortita, esta sería para subcutánea. Esta, también es más estrecha. Estas dos son igual de anchas, pero esta es más corta, es intravenosa, y esta es más larga, sería intramuscular. Vienen con colores y así lo veo, pero yo no voy a estar abriendo las agujas para ver cuando me lo piden. Entonces tengo que venir y ver que la que es naranja, por detrás me viene, que es de 0,5 por 16. 0,5 es el diámetro y 16 es la longitud. Esta, que es la intravenosa, por detrás me dice que es de 0,9 de diámetro por 25 de longitud. Y esta, que es la intramuscular, por detrás me viene, que es de 0,8 de diámetro y 40 de longitud. Con lo cual, sin abrirlas, puedo saber, cuando me piden si es una intravenosa, intramuscular o subcutánea, qué aguja dar. ¿Sí? Vale, más cosas interesantes. Tenemos también este sistema, el sistema Baku-Tiner, que viene ahora mismo, está montado con su propia aguja, porque es de un solo uso. El sistema Baku-Tiner, sabéis que es para sacar sangre, ¿vale? Con las muestras. Para el sistema Baku-Tiner, también, de los que se pueden intercambiar, pause. El sistema Baku-Tiner, asunto que tengo a ver, pero tiene un sistema de seguridad, con lo cual, después de usarlo, hemos anclado la aguja, esto ya no se puede quitar y es un sistema de seguridad anti pinchazos. Aquí tenemos otra campanita, tipo Baku-Tiner, con agujas especiales, son diferentes a estas. Aquí para sacar sangre, meteríamos la jeringa, con la aguja así, bueno, hecho más corrientemente, sería así. Y luego con esto, el bisel hacia arriba, acordaros que la aguja tenía el bisel y el bisel es este corte que tiene puesto así. Cuando vamos a pinchar, conviene que tengamos, mirando, el bisel y los mililitros, para saber lo que metemos, o sacamos y controlarlo en cada momento. ¿Vale? Bien, esta tenemos que encapucharlo. Sistema Baku-Tiner, para sacar sangre también, con agujas especiales. Estas son las agujas para Baku-Tiner, vienen con medidas también para intravenosa, intramuscular, etc. Vienen con este sistema, esto en realidad es una doble aguja. Mira, aquí en la goma, si bajo, se ve que es una aguja. ¿Ves? Que es por donde van a estar los tubos. Los tubos luego van a venir aquí, así, a ver, ¿dónde está el tubo? Aquí, así. En, ¡uh! Se me quedó. Entonces, ¿cómo se coloca? Desde este extremo, se va a la rosca, y aquí se saca la parte para meter en vena, y una vez que se mete en vena, vamos sacando un tubo, y esa goma es la que nos permite que saque un tubo, no se pierde sangre, vuelva a meter otro tubo, etc. ¿Vale? Este no tiene sistema de seguridad, aquí tendríamos que venir al contenedor amarillo, y tienen un dispositivo especial para que esto se engancha, se desenrosca, y ya se queda dentro del dispositivo. ¿Vale? En el contenedor amarillo rígido que conocéis de higiene, ¿verdad? Bien. Auction. Esto se vendría, se colocaría aquí, se desenrosca, y directamente se deja sin malignar. ¿Vale? Eso sería lo correcto. Y hacer. Vamos a dejarlo a la parte. Más cosas que tenemos. Tenemos... Estos son jeringas que vienen con su propia aguja también y suelen ser jeringas para sacar vasometría. Vasometría es cuando se saca muestra de sangre arterial. Cuando sacamos muestra de sangre venosa siempre vamos a necesitar el compresor venoso. Para la sangre arterial lo que necesitamos es detectar dónde está el pulso. Y suelen utilizarse las jeringas especiales que suelen venir con rosca. Se ve claramente que son jeringas diferentes. ¿Vale? Al venir con rosca, un sistema diferente. Entonces, estas que vienen con rosca pueden venir con distintas agujas. En este caso tenemos agujas también con dispositivo de seguridad. Esto se ve donde está el pulso, se pincha así recto y la propia, el propio latido arterial va a subir hacia arriba. Ni siquiera hace falta aspirar. Cuando ya hemos conseguido la muestra dispositivo de seguridad se ancla y esto nos evita accidentes. Esta es una jeringa de anestesia, esta es otra de anestesia no, de gasometría y esta es otra. ¿Vale? Más agujas que tenemos aquí. Estas son agujas epidurales. Epidurales y si son epidurales ¿dónde se pinchan? ¿Perdón? En la columna. En la columna, efectivamente. Para sacar líquido cefalorraquidio, para lo que se precise. Suelen ser largas y vienen con sus medidas también. Aquí tenemos una 23 gauss y esta aquí tenemos una 27 gauss. Cuanto más gauss, la G es gauss, pues más gorda. Otra aguja especial que tenemos aquí es esta. Es una aguja muy especial. Esta es una aguja para catéteres para dispositivos reservorios subcutáneos. Si es un reservorio subcutáneo son reservorios que tienen algunos pacientes, sobre todo en oncología, que tienen que ponerse mucho en medicamento y pincharse muy a menudo y las venas ya no les dan de sí. Entonces, en quirófano les ponen un reservorio subcutáneo y luego, para poner y quitar medicación se utilizan estas agujas exclusivas para esos reservorios que vienen, son así, con este tipo de terminación angulada y son para pinchar así, de esta manera. Y ya desde aquí se saca sangre, se mete medicación, quimioterapia o lo que se necesite. Son agujas para reservorio subcutáneo. Un poquito con esto, tenemos medicación que ya viene cargada, viales, decíamos que los viales eran las ampollas, que voy a hacer el cristal con el plástico pero de un solo uso. Los viales se abren dando unos golpetitos, suelen venir con una marca donde se va a romper. Es conveniente hacerlo con una gasa por higiene y por no cortarse. Ahora vamos a ir así. Y luego cogemos la medicación, vamos a aprender a cargar la medicación porque la vamos a practicar. Decíamos que poníamos el bisel y la numeración mirando para nosotros. Y ahora cojo el vial y lo inclino y cojo con el bisel hacia abajo, hacia un lado más bien y esta sería la forma de cargar esta medicación. Y luego simplemente estamos quitando las burbujas y esto ya iría al paciente. ¿Sí? Vamos. Y esto eran las ampollas. Ahora voy a abrir otra ampolla que es de cristal pero para cargar un vial. Decíamos que el vial era el que emitía distintas dosis. Ahora lo voy a hacer con la gasa y además aquí tenemos un punto en este caso en este vial que nos dice por dónde tendríamos que hacer la fuerza. Ahí. Vuelvo a cargarlo. Puedes hacer el pausa que esto ya hemos visto. Ahora en el vial lo que vamos a hacer es la dilución según nos hayan dicho. Cargamos y claro, esto está al vacío. Mirad lo que pasa si suelto. Mirad. Se carga solo. ¿Vale? Entonces simplemente garantizarnos que se diluye bien y ahora cuando es un vial se podía tener varias dosis. Bueno, la medicación está calcada. Para evitar, mirad, para evitar que cuando saque la aguja saque explosión es mejor que primero saque el aire y ahora lo puedo sacar sin problema. Si lo hago de la otra manera cuando saco la aguja como que escupe. ¿Me entendéis? Vale, entonces esto ahora es un vial podemos utilizar varias dosis. Nos dicen que este paciente por ejemplo tiene dosis de medio centímetro cúbico cada ocho horas. Pues puedo venir, pinchar, tiene tacón de goma y cojo el medio centímetro y se lo pongo diluido sin diluir. Y esto se queda disponible para poder seguir pinchando. Cosa que un vial no. Una vez abierto hay que retirarlo. Es la diferencia. ¿Sí? Vial, perdón, ampolla es la que hay que tirar y vial es el que se queda. Medicación cargada que tenemos en este caso aquí tenemos clesane que es un tipo de heparina. Es para poner vía subcutánea. Vaya, se me está resistiendo. Entonces, en este caso es simple y llanamente abrir, ya está cargada y donde ponemos la medicación vía subcutánea. Normalmente se pone en el brazo dando un pequeño pellizquito, pequeño pellizquito así y se pone la medicación en ese pellizco. Puede ponerse también a nivel del abdomen, precisamente esto se pone mucho en el abdomen, también con un pequeño pellizco y con una pequeña inclinación a nivel de las piernas. Si la medicación fuera intramuscular, es decir, que fuera con este tipo de agujas, la medicación intramuscular la vamos a poner, se va a poner a nivel de centoides y suele venir siempre en 90 grados, es profunda. La intramuscular más frecuente es la que se pone en el culete. En el culete se divide el culo en cuatro partes y la intramuscular vendría a la parte superior externa. Luego, aquí sería donde se pone, ¿vale? En el cuadrante exterior, superior, externo. Y bueno, la intravenosa la se haría directamente en rena. Y me queda ya este tipo de, son plumas, plumas de insulina. Estas plumas de insulina son un gran avance porque los pacientes diabéticos pueden estar de viaje sin necesidad de nevera, aguantan muy bien. Entonces, lo que vamos a hacer es cargarla. Pues, ¿cuántas unidades vamos a cargar? Pues vamos a, aquí es donde se carga, vamos a poner seis unidades. Así es como lo hemos cargado. Ponemos la aguja correspondiente, que en este caso es esta, la rosca. son como las de anestesia de dientes. Tiene una agujita aquí que es donde se pincha y otra agujita donde se pincha. Al viar otra agujita que es la que va al paciente. Aquí el paciente sin más, pincha y mirad, al apretar sale. y ya lo tiene preparado para la siguiente dosis y así continuar. La aguja se quita, se desecha cada vez y pues yo creo que hemos acabado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!